412 Suelta el teléfono, suelta el teléfono paisano Suelta el teléfono Ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo No, 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 alcance el otro, alcance el otro Abre así, usted cree que yo soy pendejo Usted cree que yo soy pendejo Quieto, no es suyo, no es tuyo Ya, quieto, quieto Al suelo, al suelo, al suelo Ya le tengo el fierro, ya le tengo el fierro ¿Cuál? Présteme esa moto, présteme esa moto, présteme esa moto El carro rojo, el carro rojo El carro rojo, el carro rojo, el carro rojo La ratón del tren Hay unos hoteles ¿Qué hubo? ¿Cuánta gente queda acá? ¿Cómo se quedó? Sijín, parte, sijín, yo voy a hacer un fleteo Verifiquenme acá ¿Cuántas personas quedan? Buenas tardes de la sijín, no se preocupen ¿Qué hubo? Subtitulado por Jnopil Guadalovando .